Damos gracias a Dios que nos concede esta honra tan hermosa de estar aquí y compartir con ustedes este tiempo. Para nosotros siempre es agradable venir con nuestros hermanos, compartir y no podríamos pararnos a testificar de tantas bondades que vemos y que percibimos en esta casa. Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros lo creemos y creemos que a los que amamos su nombre todas las cosas. Nos ayudan a bien. No atribuimos despropósitos a Dios en nada. En todo vemos propósitos. Yo estoy parado frente a un pueblo de propósitos. ¿Usted lo cree? Y ese propósito está Dios obrando en él, gestando ese propósito. Yo no estoy hablando de la obra salvífica. Estoy hablando del carácter, de perfeccionar su obra en ti. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y como él no detiene su mano, él está obrando. ¿Usted cree que él está obrando? No caminemos por lo que yo siento, sino por lo que yo creo. Aunque no sienta nada, yo creo que Dios está obrando. Y creo que su mano no se ha detenido y sigue Dios tratando conmigo. Vamos a pedirle al Señor que nos hable por su palabra esta noche. Que nos dé oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Y que también nos añada, si en su gracia, en su generosidad, nos añada poder escribir. Nadie dijo amén. Hay una resistencia a escribir, mis amados. ¿Usted se imagina que no se hubiesen escrito los libros de la palabra de Dios? ¿Cómo estaríamos nosotros hoy cada cual dando una opinión, diciendo al otro? Pero Dios permitió que se plasmara su pensamiento para que sea la que alumbre nuestros pasos y nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Por eso está escrita. Amén. Venga conmigo a la Biblia. Vamos a seguir hablando de las cositas que Dios quiere que retengamos. Cuando digo cositas, no estoy descalificando su importancia. Sino que a veces nosotros la vemos, pero como que no le damos el sentido y el valor que tiene. Hermanos, ni una coma, ni una tilde que está en las Escrituras está puesta de más. Tiene un valor. Amén. Entonces, vamos a insistir y persistir en lo que hemos aprendido. Vamos a la Biblia. Abra su Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17. Esto es un punto que lo vamos a repetir con cierta frecuencia hasta que logremos dar con las instrucciones de Dios. Amén, mis amados. Si lo tenemos, me dejan saber. Espero por ustedes. Segunda de Timoteo 3, 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, digo amigo, toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hay un verso donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí, persiste en lo que has aprendido. Esa palabra persistir es no soltar, no desfallecer. Persistir es continuar, perseverar en lo que hemos aprendido. Para nosotros, un aprendizaje se valida cuando usted puede aplicarlo. Si usted no lo puede aplicar, entonces puede ser que usted sepa y tenga información y eso no es lo que queremos, queremos vivirlo. Queremos vivirlo. No queremos tener más información de la que ya tenemos. Información hay muchas. O mucha gente tiene información acerca de Dios. Por una cosa es tener información y otra cosa es conocer a Dios. Y el que conoce a Dios tiene que tener un reflejo de que lo conoce. Amén. En este pacto, lo que la Biblia revela es que todos le conoceremos porque el Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y les hago una exhortación en amor. Si fuera posible, dentro de su posibilidad, dentro de su tiempo libre, dentro de su tiempo de descanso, escriba cosas que usted ha aprendido aquí. Cosas. Hasta lo más elemental. Por ejemplo, hasta decir aleluya. Nosotros no sabemos decir aleluya. No sé si alguien antes de venir a Cristo sabía decir aleluya y sabía proclamarlo y sabía declararlo. Pero nosotros muchas veces, cuando nos decían aleluya, de una vez lo etiquetábamos con religiosidad evangélica, ¿verdad? Porque esa palabra no existía en nuestro léxico. No sabíamos decir aleluya. Incluso muchos creyentes conocí esto. Esto lo vi, como dicen, es un pleonasmo, claro. Una repetición innecesaria de una palabra. Esto lo vi con mis propios ojos. La esposa de un ministro preguntó en una ocasión, ¿qué es lo que significa aleluya? Y tanto que lo decimos, pero no siempre nos ponemos a investigar. ¿Y qué significa? Bueno, anyways. De todos modos, si usted aprendió a decir aleluya, por favor, dígame un aleluya. Aleluya. Pero sabe usted, eso se aprendió. Pero hay que persistir en lo que hemos aprendido. Y persistir es una obra para valientes. No todos los que empiezan un curso lo terminan. Hay gente que en los principios de año se crean metas. Se propone planes. Algunos planes que tienen que ver con la economía. Otros planes que tienen que ver con su cuerpo físico. Otros planes con estudios. Muchos comienzan, pero no todos terminan. A mitad del camino mucha gente deserta. Mucha gente no termina lo que empezó. Y lo que el Señor nos ha estado hablando es que hay obras inconclusas que hay que concluirlas, que hay que terminarlas también. Amén. Por eso es necesario persistir en lo que hemos aprendido. Dígale a alguien, debes persistir, hermana. Persiste en lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Que no nos sobrevendrá ninguna prueba, ninguna tentación que no podamos vencerla. Porque conjuntamente con la prueba el Señor nos dará la salida. ¿Qué hemos aprendido? Que Dios es fiel para pelear nuestras batallas cuando en Él confiamos. ¿Qué hemos aprendido? Que no andamos por vista, sino por fe. Y aunque las cosas se vean gris oscuro, quizás negra, sabemos que el sol de justicia se levantará a favor nuestro. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hemos aprendido? Que tenemos una delegación santa. ¿Por qué delegación santa? Porque si Dios solamente le hubiese interesado salvarte, tú no estarías aquí. Ya te hubieses volado. Pero el Señor se te reveló, te perdonó tus pecados en su soberanía y te dejó aquí en este planeta mientras Él sigue obrando su propósito en ti. Para cumplir su propósito para el cual Él te llamó. Y entonces Él está obrando a favor de su propósito. Por eso la guerra por la voluntad requiere que la voluntad esté del lado de la voluntad de Dios. Porque la voluntad en Adán se torció, se volvió egoísta, se volvió completamente soberbia en Cristo Jesús. Todo lo que hagamos, que añada gloria y honra al Señor, nos favorece a nosotros. Nos favorece a nosotros. Amén. Pablo, como apóstol, como padre espiritual de Timoteo, que escribe dos epístolas. Timoteo tiene una relevancia en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue, quizás, para no decir precisamente, del hombre del cual Pablo más habló como hombre. Como hombre del cual Pablo más habló fue de Timoteo. En las doce epístolas de Pablo, en ocho, habla de Timoteo. Lo que significa que Timoteo tenía un valor muy especial para él. Y también es algo interesante que Timoteo es tercera generación. La generación apostólica de Pablo no fue la que recibió el manto apostólico para continuar la obra, sino tercera generación. Timoteo era bastante joven. Y Pablo escribe dos cartas pastorales. Yo he estado con esta inquietud aquí. ¿Por qué estoy hablándole a la iglesia de cartas pastorales? ¿Acaso no estoy yo en una iglesia profética de ministros, de hombres y mujeres de propósitos? Y cuando hablamos de ministros, no le vamos a etiquetar un ministerio X. Porque cualquiera que sea tu ministerio, eres un ministro del Señor. Cualquiera que sea. Porque la palabra ministro significa delegado o representante de. En otras palabras, tú representas al Señor. ¿En cuál ministerio? No sé. Pero donde quiera que Dios te lleve, eres un representante del Evangelio de Jesucristo. Nuestro compromiso es venir, congregar, darle ofrenda, levantarle culto. Y Él en su gracia soberana, en su grande amor y misericordia, nos capacita por su gracia para que salgamos de aquí equipados y preparados. Hacer lo que Él dice que somos. Luz del mundo y sal de la tierra. No solamente aquí, hermanos. Nueva York. Yo pensaba en esto en estos días. Nueva York es una ciudad de las ciudades que más necesita luz. Hablo en el contexto espiritual. En el contexto natural tiene muchas luces. Pero en el contexto espiritual necesita luz. Y la luz se necesita donde hay oscuridad. Entonces, tenemos que pensar que nosotros, en nosotros pesa una delegación. Y esa delegación Dios la quiere cumplir en nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a que Dios la cumpla? Aunque nos cueste, bajaron los aménes. Aunque nos cueste, aménes. Amados, nos podría costar a nosotros un sacrificio a nuestro ego, que no es nada fácil de renunciar a Él. Pero es necesario entender verdades elementales del llamado. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y después de esto, sígame. Es imposible seguir al Señor sin tomar la cruz, sin morir al yo. Porque ya no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros. Por eso es necesario persistir en la enseñanza. Fuimos llamados a vivir para Él. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tenemos vida es porque Dios nos ha dado su vida en Cristo Jesús. Tenemos la vida de Dios en nosotros, por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, Pablo insiste en que Timoteo aprenda. Nosotros no estamos insistiendo humanamente. Simplemente estamos haciendo un deuteronomio de verdades que ya el Señor nos ha hablado por años. La palabra de Dios tiene un efecto retroactivo que nosotros tenemos que validar en cada momento. Lo que significa que lo que Dios nos pudo haber hablado en el 2020, todavía esa palabra está trabajando en nosotros, haciendo su efecto. Y aún palabras de antes del 2020, de 2018, 17, hay cosas que Dios está obrando en nosotros a través de la palabra. La palabra está dando donde tiene que dar, perfeccionando donde tiene que perfeccionar. Para eso es la palabra. Si usted lee el reciclo 16, de 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué va a usar Dios? Va a usar su palabra. Amén. Entonces, mirando desde esa óptica, hay un punto que vamos a mirar de lo que Dios quiere enseñarnos o recordarnos, persistir en lo que hemos aprendido. Venga conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. El domingo, el Señor nos puso un challenge, un reto. Y la palabra de hoy sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto. Dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Vimos el domingo pasado como el Señor nos habló de tal manera que tiene que ver con ser un modelo. Ser ejemplo. Hermanos, hablábamos de que esta palabra se usaba en el arte. Se tomaba una figura, se ponía como un modelo tal, como un punto a seguir, para que el estudiante pintase o esculpiese tal cual él veía. ¿Sabía usted que se aprende viendo? ¿Que hay cosas que usted la pueda aprender viendo? Entonces, ese modelo tú lo tenías que tratar de buscar y plasmarlo. Entonces, el reto que Pablo pone a Timoteo no es tan sencillo como parece. El Señor nos ha hablado de cuidar los detalles. Cuidemos los detalles. Porque parecería simple, esa palabra parece simple. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos a indagar en esa palabra, ser ejemplo, no es tan fácil como parece. Que te pongan a ti como ejemplo. Pero ahora, no es ejemplo en palabras, sino ejemplo en conducta. Pablo, el apóstol, tenía muy preciso esta palabra y se la puso antes. Si la leímos nosotros, si usted viera un poquito, por ejemplo, y vuelve a 2 Timoteo 3.10, vas a ver, marque ahí, porque vamos a seguir leyendo ahí, pero vuelve a 2 Timoteo y va a ver que Pablo le pone a Timoteo casi, casi lo mismo, poniéndose él también como un ejemplo en el contexto de la representación como padre. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Y después le dice, ¿ha seguido qué? Conducta. En otras palabras, tú has visto como yo me he comportado. Amados, nosotros leemos la Biblia. Nuestro entorno nos lee a nosotros. Esta palabra conducta no es tan sencilla como la vemos aquí simplemente leída. La palabra conducta está relacionada a comportamientos en todas las áreas de nuestra vida. La conducta está ligada a todo lo que hacemos. Son nuestras acciones, comportamientos, procederes, actuaciones, hábitos, costumbres o actitudes. Tenemos una conducta como padres, tenemos una conducta como esposos, tenemos una conducta como hijos, tenemos una conducta como hermanos, una conducta como jefe, una conducta como empleado. O sea, y no es que somos multiconductuales, es que en cada área se nos requiere un comportamiento. Se nos requiere un comportamiento. En el caso nuestro, se hace fácil si lo miramos desde la óptica del espíritu. Si vivimos en el espíritu, no tendríamos que estar preocupados por muchas cosas o por muchas reglas. Porque el que vive en el espíritu va a entender que debe ser ejemplo como padre, ejemplo como esposo, ejemplo como hijo, ejemplo como hermano, ejemplo como jefe, ejemplo como empleado, ejemplo como compañero de trabajo, ejemplo como vecino. Hermanos, no lo vemos al momento, pero esto es una demanda. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos magnifican y a veces nos sobrecualifican de manera tal que cualquiera se puede equivocar, pero que se equivoque uno de nosotros, para que tú veas. Nos magnifican porque expectan de nosotros un modelo. Expectan un modelo. Entonces, ese modelo que expectan no es el modelo según Adán. Ese modelo fue dañado, fue viciado por el pecado. El modelo que el mundo expecta es ver a Jesucristo en nosotros. Pero también la misma iglesia dentro de sí necesita modelarse. Necesitamos modelos dentro de la iglesia. Modelos, personas que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Personas que nos estimulen a la santidad y a la piedad con su ejemplo de vida. Los fariseos mandaban a orar, pero ellos no oraban. No podemos mandar a hacer algo si nosotros no lo hacemos. Porque eso sería como completamente distorsionado a la verdad vivida del Evangelio. Tenemos que considerar que tenemos que ser ejemplos en palabra y en conducta. Entonces, debemos estar alineados. La palabra conducta en el griego es la palabra etos. Y ahí viene la palabra ética, que no vamos a hablar de eso. Pero significa costumbre, conducta, forma de proceder y accionar. En lo natural, esta se aplica a todos, todos los ámbitos. Conocí el padre de un joven en mi pueblo, que uno de sus hijos fue firmado en béisbol. Y el muchacho con muchos talentos, con muchas habilidades para ser un prospecto. Y le pregunté, ¿y tu hijo? Y me dijo, le dieron release. ¿Cómo? Le dieron de baja. ¿Y por qué? Mala conducta. Mala conducta. Un muchacho con un talento y con unas habilidades para ser un prospecto. Pero en el deporte hay que tener conducta. En la milicia hay que tener conducta. En la escuela hay que tener conducta. En la casa hay que tener una conducta apropiada. Actitudes apropiadas. Y en nosotros pesa, como creyentes, también tener una conducta apropiada. Porque Pablo, cuando exhorta a Timoteo, le dice que sea ejemplo a los creyentes. Claro, Timoteo era un ministro y tenía que estar al frente y ser un modelo para la congregación que le tocaba pastorear. Pero nosotros necesitamos también reconocer el compromiso de ser modelos a los que vienen atrás. A los tiernos, a los nuevos. Aquellos que Jesús compró con su sangre. Y también Dios usó la palabra de su poder en la boca de un hombre o una mujer ungida para alcanzarlo con la revelación del Evangelio. Tenemos que darle testimonio de Cristo para que esa persona en nosotros no encuentre tropiezo. Porque muchas veces se ganan las vidas con un mensaje y se sacan con un mal testimonio. Que nos ayude el Señor, ¿verdad? La ganamos con el mensaje, la ganamos con el ejemplo del predicador, la gracia, la unción del Espíritu Santo. Pero muchas veces el mal testimonio de alguien cerca daña. Daña. Hacemos daño sin darnos cuenta. ¿Cuál es la preocupación de los padres hoy día? Aquí y en el mundo entero. Es el comportamiento de los hijos. ¿Sí o no? ¿Y cuáles son las leyes que se están gestando cada día? Es para quitar la autoridad a los padres sobre los hijos. ¿Sí o no? El dolor de cabeza de los padres con los hijos es su conducta, su comportamiento. La preocupación, su conducta, su comportamiento. Esa misma preocupación natural también está en el mundo espiritual. Porque nuestros comportamientos en Dios no necesariamente tienen que ser acciones ejecutadas. Un pensamiento distorsionado que no se alinea a la mente y al corazón de Dios, para nosotros se nos toma en cuenta. Por eso, yo no puedo tener un pensamiento desviado hacia mi hermano. Y mucho menos un sentimiento desviado hacia mi hermano. Y mucho menos actuar, como oraba el pastor, y eso dije, esto es parte de, mucho menos actuar en consecuencia o en perjuicio de mi hermano. Eso es anticristiano, eso es carnal puramente. Por eso, aunque tengamos dones espectaculares, aunque tengamos manifestaciones de la gracia multiforme en nosotros, uno de los dones más necesarios y esenciales en este tiempo, es lo de discernimiento de espíritu. ¿Pero para qué? No solamente para discernir a aquellos que me hablan o a aquellos con quienes yo me rodeo, sino para discernir mis propios pensamientos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de quién primero. ¿De quién es que tiene que cuidarse primero? Cuídate de ti mismo, porque tú eres igual que cualquier ser humano, un mortal expuesto a toda manifestación y expresiones de ofertas de maldad y pueden venir a ti dardos de fuego del enemigo y si tu escudo está abajo, pueden penetrar. Entonces, ese pensamiento penetró, ese pensamiento genera en ti un sentir y genera también una acción si tú no lo descubres a tiempo. Amados, entre nosotros como creyentes somos bombardeados constantemente en los pensamientos. Hay tres campos de batalla, la mente, la boca y el corazón. En la mente pasan muchos pensamientos contrarios al pensamiento de Dios hacia nosotros y con nosotros. Y si no estamos claros en discernirlos, nos pueden hacer pasar un mal rato. Amén. ¿Le hago una preguntita? ¿Sabe usted, cree usted que Caín pensó que su pecado iba a traer tanta consecuencia a la humanidad? Caín no pensó en eso. Fue invadido en el altar por un pensamiento de envidia contra su hermano y de celos. Y por un celo que entró y una envidia que entró en el altar, maquinó contra su hermano. Y después de haber maquinado contra su hermano, ejecutó lo que pensó. Y cuando Dios entonces le reconviene y le confronta, reacciona de manera enojada. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Bueno, mi hermano, mire, aunque usted no lo quiera ni lo pretenda hacer, sí, usted es guarda de su hermano. Porque usted con su testimonio guarda y estimula la fe de su hermano. Y usted se constituye un facilitador para que su hermano crezca en el propósito de Dios. Pero si por el contrario, su conducta es inapropiada, usted se puede volver una piedra de tropiez. Yo no sé si alguien podría gritar y decir, ayúdanos, señor. Todos los seres humanos nacemos o nacimos vendidos a la conducta adánica. Todos fuimos engendrados por carne y sangre, en voluntad de carne y sangre para este cuerpo natural. Pero en el espíritu fuimos engendrados por voluntad de Dios. Nacimos todos vendidos a Adán para el cuerpo natural. Y es muy normal que aunque nuestros padres se preocupen y quieran darnos la mejor formación, los mejores principios, los mejores valores, es muy normal que nosotros broten los comportamientos adánicos, aun desde la niñez. ¿O acaso usted no ve cómo reaccionan los niños cuando se les quita algo que ellos no quieren que se les quiten? Desde niño, desde tres y cuatro años, te hacen rabietas. Claro, yo no sé si lo hacen aquí en Nueva York, pero en República Dominicana sí. Oiga, desde niños van subiendo con esa reacción contra la corrección, contra la sugerencia, contra el lineamiento recto. Aunque los padres traten y preparen la mejor agenda de crianza, va a brotar de nosotros. De muchas maneras, voluntaria o involuntaria. En Adán va a brotar conductas inapropiadas. Y eso de conductas inapropiadas, hermanos, usted lo ve en el tránsito. ¿Cuántos han visto aquí eso en el tránsito? ¿Cómo viene una gente y te rebasa y se te mete adelante y te tiene que frenar? Porque hay conductas inapropiadas. En las calles, en las comunidades, en los elevadores, en las aceras de las calles, esto es muchas conductas inapropiadas. Esa es la naturaleza adánica fluyendo. Pero en nosotros no es así. En nosotros hay una nueva creación. Hay un hombre nuevo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, debe fluir en nosotros de tal manera que se comporte como tal, como un hombre nuevo. Para que eso pase, tiene que darse dos cosas. Simples, pero también muy soberanas. Número uno, tiene que darse un nuevo nacimiento. Recuérdese que el que nace dos veces, muere una sola vez. Y el que nace una vez, muere dos veces. ¿Te lo explico? El que nace dos veces, o sea, nació en lo natural y en lo espiritual, ese no morirá en la muerte segunda, solamente una muerte. Pero el que no ha nacido, nació solamente de la carne, nació una sola vez, morirá la muerte natural y morirá la muerte espiritual también. Morirá dos veces. Amén. Entonces, ese hombre nuevo que ya está en nosotros, entra en conflicto con el hombre adánico, ¿quién va a prevalecer? El que usted alimente más. El que a usted le ceda más el corazón. Si se lo ceda el Espíritu, el Espíritu lo va a guiar por la senda de justicia y por las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. Dios no quiere reformar a Adán. Hay personas que vienen a la iglesia y en un contexto lo vemos como un paso importante, es verdad, muy importante. Como dice mi pastor, yo lo prefiero en la iglesia aunque sea durmiendo, pero lo prefiero en la iglesia. Porque aquí algo bueno se te puede pegar, algo bueno se puede recibir. Hoy puede ser el día de salvación, hoy puede ser el día de alinearte, hoy puede ser el día de reaccionar, hoy puede ser el día en que Jesús dijo vamos a despertarlo porque ha dormido por varios años y yo lo quiero despertar esta noche. Lo hiciste, hiciste bien en venir. Dios quiere que crucifiquemos a Adán. Que cada día Adán muera en la cruz, que cada día mengüe como dijo Juan el Bautista cuando quisieron provocarle a celos a Juan, pero Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. Le dijeron, Juan todos te dejan, todos se van tras él. Y Juan estaba claro hermano. Juan le dijo, no, para eso yo he venido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros mengüemos. Para que sea vista su gloria en nosotros. Para que sea notorio que él vive en nosotros. Amén. Hermanos, ser ejemplo en conducta no es algo tan simple, se lo estoy repitiendo. No lo tomes simple. Una casa grande, hermosa en diseño, hermosa en construcción, hermosa en materiales, lo que le hace más hermosa son los detalles que tenga. Las mujeres saben de eso. Amén. ¿Dónde están las mujeres que dicen amén? Porque las mujeres le dan toques personales a la casa con ciertos detalles. Y esos detalles hacen que la casa sea más hermosa y más esplendorosa. Y que uno se sienta más a gusto. Hay detalles en las Escrituras que uno los lee y como que no se puede analizarlo. Les comparto que leyendo sobre la conducta desde el punto de vista natural, por eso hay psicólogos, por eso hay psiquiatras, que son especialistas en tratar problemas de lamento, problemas de temperamento, de carácter. Incluso la ciencia la trata. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la promesa fiel. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos tener hermosos dones y tener hermosos llamados, pero tener un carácter que nos traicione. Y cuando el carácter nos traiciona, arruinamos el fluir de los dones. Pudimos haber profetizado, pudimos haber orado por enfermos, pudimos haber echado fuera demonios, pero nuestra conducta en la debilidad de nuestro carácter, cuando es provocada y no discernimos a tiempo que hay una provocación, explotamos y eso nos genera un conflicto serio, serio, serio. Yo sé que eso no le pasa a usted, pero gloria a Dios que no le pasa a usted. Acuérdense que estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta. Amados, la conducta de un creyente puede determinar su crecimiento o su estancamiento. Yo te diré ¿Qué nivel de madurez tú tienes conforme a la conducta que tú exhibas? Por ejemplo, el adolescente se le llama adolescente. ¿Por qué? Porque adolece. Porque adolece. Porque le falta. ¿Y qué pasa cuando el adolescente entra en esa etapa, en los teen? Que las hormonas le desconectan las neuronas. Y no hay cosa más difícil que un adolescente porque ni es adulto ni es niño. Pero pretendiendo ser adulto actúa como niño. Es un conflicto. Tenemos que ser muy sabios para formar y educar a nuestros hijos en este tiempo. Para eso tenemos herramientas que Dios nos ha dado. Amados, tenemos la palabra de Dios como la espada de dos hilos que por ellas es trazada nuestra conducta. Si ustedes se leen el libro de Proverbios o lo leemos vamos a ver que los tres, cuatro primeros capítulos de Proverbios todos son consejos de un padre a un hijo. 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 Dando consejos. El papá no se cansa de aconsejar. El papá no se cansa de corregir. El papá no se cansa. Al contrario, si el papá se cansa significa que no le importa el hijo. Amado, bienaventurados nosotros si tenemos paternidad que nos corrige, que nos exhorta, que nos confronta, que nos dice lo que no estamos haciendo bien. La única manera de salir de un error es si alguien te lo dice. Si no te lo dice vas a seguir cometiendo el error. Vas a seguir cometiendo el error. Bienaventurados nosotros que el Padre de los Cielos nos ama tanto que nos envía palabras de exhortación, de consolación. Pero cuando viene la palabra de confrontación ¿decimos amén? Porque la palabra de confrontación no siempre a nosotros nos gusta. Pero somos bienaventurados cuando se nos confronta un mal porque eso dice que Dios nos quiere sacar del mal. Amados, Dios no es como nosotros en el contexto de señalar el error. Cuando Dios señala el error es porque ya Dios tiene la solución para ti. Nosotros somos expertos en ver el error. Dios ve el error pero también provee la solución. Oh, gloria a Dios. Dios ve el error pero provee la solución. Y ya la proveyó en Cristo. La proveyó en la palabra de Dios y nos la provee cada vez que nuestro pastor o nuestros pastores nos exhortan. Nos está Dios exhortando y nos está Dios corrigiendo. Ahora bien, nadie conoce la mente de nadie ni los pensamientos de nadie ni los sentimientos de nadie. Eso lo conoce el Señor. Pero, el que quiere ser íntegro para con Dios sabe si hay un sentimiento encontrado hacia alguien que no se alinea a Dios. ¿Por qué Pablo tuvo que decirle niños y carnales a los corintios? Porque había entre ellos pleitos, celos y divisiones que no se correspondían a una iglesia que tenía todas las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Pero eran niños en carácter. Se ofendían de nada, hacían partidarismo, crearon situaciones, pecados que no se podían ni mencionar dentro de los gentiles. Había un problema de carácter, había un problema de conducta. Amados, ¿ustedes creen posible que cada uno de nosotros pueda ser puesto como modelo de conducta? Si yo te hago la pregunta y te digo, hermano, ¿tú crees que te podamos tomar a ti y ponerte como ejemplo de conducta? ¿Tú te atreves a que te pongamos al frente? Miren, este es el modelo de conducta que vamos a seguir. La gran mayoría vamos a decir, todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo. ¿Y sabe qué? Eso es bueno. ¿En qué sentido? Bueno, reconoce que todavía hay muchas cosas que necesita Dios obrar en ti y todos necesitamos que Dios siga obrando. Y el 50% de la solución de un problema es identificar el problema. Después que usted identifica el problema, ya lo otro es tomar una decisión contra eso. Muchas veces, hermanos, y vive Jehová que no pienso en nadie, muchas veces nos vienen pensamientos y palabras que proferimos hasta en conversaciones con personas y no nos damos cuenta de que estamos cruzando un desvío en la conversación y ya no es una conversación, estamos chismeando. Claro, eso no pasa aquí tampoco. Eso pasa allá, República Dominicana. Gloria a Dios. Y hay que tener un fino discernimiento para poder identificar cuando me están vendiendo un dardo de murmuración o un dardo de chisme. Los intercesores tienen que cuidarse muchísimo porque hay zeudas intenciones de espiritualidad y zeudas intenciones de oración y te dicen Madre María, yo le voy a decir esto pero es para que usted ore. por el discernimiento de la madre dice ya yo leí lo que hay aquí. ¿Acaso no se nos acercan personas así? Claro, también eso no pasa aquí en New York, yo sé que no, eso no pasa aquí. Te piden oración por algo y te están soltando un venenito por debajo. Discernimiento porque la conducta se refleja en acciones según pensamos y nuestros pensamientos están desnudos delante de Dios. Por eso el ser íntegro para con Dios conviene en todo y ser también entendido de que la única forma de solucionar ese problema es tomando una acción inmediata. Hay que crucificar este pensamiento, hay que matar esta carne, hay que morir al yo y hay que morir a la soberbia en el nombre de Jesús y si ofendí a mi hermano iré a mi hermano y le hablaré y le diré perdóname, no lo hice bien, sé que te ofendí con criterio, con verdad. Oiga, esto que les voy a compartir no es algo que yo lo veo como tan simple porque hablaba como algo simple en el contexto de que ah, sí, la conducta. Hermanos, aún los más espirituales pueden ser arrastrados a una conducta impropia. Le voy a mostrar uno por la Biblia que uno lo lee pero uno siempre se para como a pensar pero ¿cómo es posible que un hombre de esta dimensión haga esto? Venga conmigo al libro de Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 vamos a leer del versículo 11 al versículo 13 Amén mis amados Gálatas 2 11 al 13 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía eso es Pablo que está escribiendo la carta dice le resistí cara a cara porque era ¿de qué? de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión ¿qué tenía? miedo y en su simulación ay papá participaban los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos Amados Pablo siendo relativamente nuevo aunque ya Pablo había tenido su experiencia y sus 17 años en el desierto y la revelación plena de quién era Jesús y del llamado se para frente a Pedro y le dice tú estás mal tú frente a los gentiles quieres ser gentil y frente a los judíos quieres ser judío defínete Amados la madurez de Pedro fue creo tan elevada que pudo recibir la amonestación porque después Pedro menciona a Pablo más adelante en sus epístolas diciendo que Pablo explicaba y exponía cosas que eran profundas de entender y de asimilar hubo humildad para recibir la corrección porque había una conducta impropia ¿cuál era la conducta impropia de Pedro? una simulación y también dice la Biblia aquí que entre ellos había hipocresía Amados ese es un tema eso es un tema porque nosotros podríamos ser autoengañados incluso haciéndonos creer algo que no somos no nos engañemos Dios no puede ser burlado todo lo que sembremos eso cosecharemos seamos íntegros para con Dios y digamos yo estoy cojeando de esta pata necesito ayuda y tengamos la capacidad de ir a Dios con frontalidad y decir Señor ayúdame porque no estoy llevando la conducta que tú diseñaste para mí en el nuevo hombre mi conducta no se corresponde al nuevo hombre no estoy actuando como tú expectas de mí hay una expectativa de Dios sobre nosotros por eso nos dio el Espíritu Santo por eso nos dio la palabra y por eso nos dio maestros en la palabra para que nos instruyesen nosotros tenemos una responsabilidad de ir al mundo y modelar a un Jesús vivo en nosotros y que el mundo pueda ver a Jesús en nosotros pero si el mundo no lo ve que la iglesia lo pueda ver entonces y que nuestro estímulo a los demás sea tan visible tan palpable que muchos quieran ser y quieran tener lo que tú tienes el que te dio a ti le dará a ellos también pero tú eres estímulo mi pastor me estimula a leer me estimula a orar me estimula a alabar me estimula a servir yo veo el fervor de mi pastor y yo a veces digo padre manténlo así fuerte y vigoroso danzando en la presencia de Jehová y yo digo Dios mío así mismo yo necesito como dice el pastor Andrés mis dos pies son zurdos necesito aprender a danzar pero no es esto es una danza ensayada es que la espontaneidad del Espíritu cuando lo toma no esconde lo que hay en su corazón y rebosa su alabanza delante del Señor y yo quiero aprender yo estoy viendo un modelo estoy viendo un modelo de temor de Dios y ese modelo me estimula a mi querer aprender más y querer ser o dar el grado para las enseñanzas que Él me da o que Él me sirve o que Dios usa sea notorio que me aprovecharon amados no hay cosa más frustratoria en el contexto de un maestro que pelarse la pestaña como decimos en dominicana tirar muchas páginas para la izquierda esforzarse por traer una enseñanza y que después esa enseñanza la desconsideremos duele a los maestros les duele o nos duele a los pastores nos pasa muchas veces igual porque muchas veces nos cuesta sacrificar sueño gustos espacios hambre el mundo entero está viendo el la serie mundial o está viendo los juegos de fútbol este aquí el super bowl y nosotros estamos en otra cosa porque tenemos un compromiso con Dios y con su pueblo amén entonces lo segundo es diga lo primero es haber nacido de nuevo eso no se va a validar porque ya usted no bebe aunque le felicito si no bebe eso no se va a validar porque ya usted no juega eso no se va a validar porque ya usted no dice malas palabras eso se va a validar cuando Cristo empieza a fluir en usted cuando ya usted pase cruce al mundo espiritual y empiece a ver que los deleites de este mundo todos son temporales y triviales que el único deleite que satisface nuestras almas se llama estar en obediencia y en comunión con nuestro Señor y Creador con nuestro Padre Celestial cuando cruzamos esas barreras entendemos entonces en lo que se llama el gozo del Señor por eso el creyente que ha entrado en esa dimensión hermano se puede estar cayendo el mundo y ese hermano permanece como si no fuera con él el asunto no es que somos indiferentes es que el gozo del Señor te abrazó y no te hace mirar la circunstancia ni la situación ni el quebranto ni la deuda ni la crítica el gozo del Señor te fortalece y te hace permanecer anclado por eso no tomes como punto de partida ya yo no bebo ya yo no fumo yo después que empecé a ir a la iglesia eso es bueno pero hay algo más trascendental más elevado que es lo que necesitamos abrazar la vida en el Espíritu tenemos la palabra de Dios tenemos tres libros hermosos tenemos el Espíritu Santo tenemos mucha instrucción y las instrucciones son para vivirlas amén mis amados primero diga conmigo nacer de nuevo y segundo la edificación que recibimos va a determinar mucho nuestra conducta la enseñanza 1 Timoteo 4 del 3 al 15 13 al 15 1 Timoteo 4 del 13 al 15 vamos a leer rapidito del 13 al 15 dice vamos a leer el 15 directamente ya el 15 directamente ahí estaremos entendidos Pablo le dice a Timoteo ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto para que tu aprovechamiento sea manifiesto en otras palabras sea visible usted sabía que a una persona se le nota cuando le está aprovechando la instrucción se le nota se le percibe uno puede uno puede palparlo le está aprovechando la instrucción porque no solamente la escuchó sino que se la quiere llevar desde el corazón para vivirla y cuando empieza la aplicación esa palabra cobra vida en ti ya no es logos ahora es rema y cuando vives la palabra la palabra cobra vida en ti y ese aprovechamiento se hace notorio se puede ver la Biblia dice en el libro de los hechos capítulo 11 que cuando Bernabé fue a Antioquía vio la gracia ¿cómo es esto? que vio la gracia vio la gracia de los creyentes que había en Antioquía y se unieron allí con Pablo y duraron un año en la iglesia en Antioquía y allí fueron llamados por primera vez cristianos ¿pero usted cree que fueron llamados cristianos porque ellos se llamaron cristianos? los de afuera lo distinguieron y le dijeron ustedes tienen una conducta ustedes se manejan ustedes actúan ustedes hablan ustedes sienten de una manera de uno que anduvo por Jerusalén Judea y Samaria haciendo milagros portentos y prodigios y anunciando que el reino de Dios está en medio vuestro ustedes son cristianos amados que nos digan que somos cristianos y que no vivamos como Cristo es un serio conflicto es un serio conflicto porque nos distingue la lectura de la Biblia nos distingue la congregación donde vamos pero eso no es lo que va a validarnos amados lo que nos va a validar es lo que vivimos lo que nos va a validar es lo que vivimos amén muchos de nosotros sabemos que se hacen títulos falsos ¿cuántos saben que se hacen títulos falsos? que se compran títulos también se hacen carnet falsos y te pueden poner ahí un título y tú lo puedes tener en tu cartera eso no te valida lo que te valida es tu vida tu testimonio lo que tú vales lo que tú vives dice lo que tú vales como tú aprecias la instrucción en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14 en la reina valera 1909 dice así Mateo 24 14 lea conmigo por favor dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin en la reina valera 1909 dice y será predicado este evangelio en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles entonces vendrá el fin será predicado por testimonio estos son los tiempos del show me déjame ver déjame ver déjame ver en nuestra congregación hay un hermano que ya está en la honra ministerial también él duró seis meses yendo a la iglesia culto por culto y es uno de los hombres que yo más admiro porque él toma nota de todo toma nota de todo y duró seis meses como que está revisando por arriba revisando por abajo revisando aquí revisando allá viendo aquí viendo allá hasta que llegó el día en que el señor entonces soltó la palabra de salvación y el hombre fue salvo pero duró seis meses observando observando seis meses viendo y a mí me impactó cuando él nos contó yo tengo seis meses viniendo aquí y hoy quiero recibir a Jesús como mi señor y salvador porque he visto y he validado que lo que me han instruido es lo que ustedes están viviendo amados el legalismo viene del contexto de personas que predican cosas que no viven eso es eso es el legalismo ahí nace el legalismo predicar cosas que no viven Charles Spurgeon dijo en una ocasión una frase muy contundente el príncipe de los predicadores dijo la santidad es el lado visible de la salvación te lo repito la santidad es el lado visible de la salvación eso lo dijo un gran pensador Charles Spurgeon el reino de Dios ha de ser predicado con testimonio lo que hemos vivido de eso hablamos por eso cuando usted lee al apóstol Juan diciendo lo que hemos visto y oído de eso hablamos nosotros no lo hemos visto pero lo hemos oído y lo estamos creyendo y lo estamos viviendo de eso hablamos hablamos de un Dios que sana que salva que transforma que da vida que tiene propósitos que usa vasijas débiles y frágiles como nosotros para cumplir propósitos que nos escogió siendo débiles y flacos para manifestar que Él es grande y fuerte Él está dispuesto a hacerlo con nosotros si nos alineamos Él hará dale aplauso al Señor las personas no van a despreciar tu apariencia ni van a despreciar tu juventud ni van a despreciar tu edad si pueden admirar tu ejemplo esto lo voy a repetir las personas no van a despreciar tu apariencia ni tu edad ni tu color de piel si pueden admirar tu ejemplo el ejemplo arrastra en el libro de Santiago capítulo 3 verso 13 lea conmigo la Biblia Santiago 3 13 quien es sabio y entendido entre vosotros una pregunta que hace el apóstol muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre muestre por su buena conducta sabio usted que en nuestros países yo creo que aquí también hay requisitos para darte un empleo para darte una posición por ejemplo en nuestro país se le llama carta de buena conducta aquí se le llama creo que carta de referencia algo así por ejemplo si usted se va a inscribir en la universidad le piden una carta de buena conducta si usted va a sacar pasaporte le piden carta de buena conducta eso es algo muy normal en nuestros países el apóstol dice quien es sabio y entendido entre vosotros que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre que muestre muestra tu conducta en sabia mansedumbre en otras palabras deja que brote lo de Dios en ti para que sea visto Él no para que te vean a ti porque de verte a ti vamos a ver huesos secos pero si brota lo puro lo perfecto lo santo lo eterno en ti veremos a Cristo en ti veremos a Cristo en ti amén en el libro de Mateo capítulo 5 verso 16 Jesús dice algo muy interesante dice Mateo 5 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos solamente las obras que Dios preparó para nosotros cuando son puestas en acción son las que alumbran nuestras buenas obras las obras hechas en Adán en la carne para con Dios son trapo de inmundicia aunque para nosotros se puedan apreciar como buenas es bueno darle comida a los pobres es bueno vestir a los desnudos es bueno proveer para las viudas es bueno ir a las cárceles es bueno ir a los hospitales pero juzguemos la motivación de hacerlo juzguemos la motivación de hacerlo si la motivación de hacerlo es ser visto aplaudido reconocido ponderado daño la obra entonces se constituye una buena obra se constituye en algo deshonroso porque lo estamos haciendo con una motivación equivocada todo lo que hagamos sea que comamos o bebamos que lo hagamos para la gloria y la honra del Señor que todo lo que hagamos procure llevar la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos denle el aplauso con el corazón en el nombre de Jesús aplausos vamos a entrar en materia un poquito más profunda sabe usted que la conducta puede calificar y descalificarte para el ministerio tu conducta te puede calificar o te puede descalificar también si es buena y aprobada te califica pero si tienes una mala conducta aunque tenga dones espectaculares aunque tenga dones excepcionales tu mala conducta arruina tu llamado venga conmigo en la Biblia vamos a ver algo sencillito tan sencillo que uno diría para eso venga conmigo Hechos capítulo 6 Hechos 6 la elección de los diáconos del 1 al 7 Hechos 6 del 1 al 7 dice la palabra de Dios dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo que amados esto es proporcional niño pequeño problema pequeño niño grande problema grande crecía el número de los discípulos que creció también la murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas busca pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio diga conmigo buena conducta lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Permanas y a Nicolás proselto de Antioquía a los cuales presentaron a los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y mira el verso siete y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe para un trabajo tan simple como atender las mesas como facilitar la acomodación como facilitar cualquier área del servicio que se ve relativamente simple le pusieron tres requisitos uno buen testimonio dos lleno del Espíritu Santo y de sabiduría ¿cuál fue el primero que pusieron? buen testimonio buena conducta lo primero que le pusieron fue buena conducta que no sean tropiezo que sean facilitadores a los tiernos porque van a servir amados los que estamos en honra ministerial frente a la congregación tenemos un compromiso muy elevado porque tenemos el compromiso de alimentar de exhortar corregir y consolar al pueblo pero los que están en el parqueo allá afuera los que reciben a los que vienen de lejos o de cerca los que ayudan en las calles son la primera cara que ven con la primera cara que usted se encuentra cuando viene a la congregación es con el hermano que está en el parqueo y si ese hermano tiene una mala actitud o una mala conducta usted quisiera como tomar su carro y devolverse por eso esos hermanos hay que mantenerle siempre la sonrisa afuera para que ellos puedan estar siempre sonriendo recibiendo a los hermanos no podemos poner una gente vinagrada afuera tenemos que poner una gente que tenga miel que tenga miel si una gente vinagrada oiga no tenemos que poner una gente que tenga siempre la sonrisa colgada no la sonrisa abierta iba a decir una marca de pasta de dientes pero no le voy a hacer publicidad no aunque ya ustedes saben esos hermanos tienen que tener un buen testimonio deben ser afables amables agradables sonrientes deben ser compasivos porque muchos vienen cargados a la iglesia vienen del trabajo vienen con agendas fuertes vienen con un tránsito pesado y que los reciba un diácono encarado por eso oiga el primer requisito que le pusieron buen testimonio oiga primero que la llenura del Espíritu Santo nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo todos quieren ser llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús pero cuantos quisieran que su testimonio alumbre delante de los hombres que los hombres puedan ver que Cristo vive en ti que puedan apreciar que algo diferente hay algo tiene este hombre algo tiene esta mujer y tú le vas a decir no, no es algo es alguien se llama Jesús el Hijo de Dios el Cordero Santo el que vive y reina no es algo es alguien vive dentro de mí por eso me ves diferente yo sabía que tú eras cristiano amados una de las de las honras más hermosas de un creyente es que alguien los identifique sin tener Biblia sin tener corbata sin tener que usar un carnet que alguien te identifique por tu por tu caminar que dicho sea de paso la palabra conducta se define como caminar como andar como tú andas como tú procedes que alguien te distingue y diga verdaderamente y en ti yo veo algo diferente en ti veo algo diferente y ese algo diferente que es lo que ven una conducta diferente amados ser un modelo en conducta nosotros mismos no sabemos hasta que nivel esto nos puede comprometer porque los vecinos ven y oyen los compañeros de trabajo ven y oyen los jefes ven y oyen también les comparto testimonio así brevecito mi hija se casó hace tres años algo así verdad y cuando ella se iba allá tenía la decisión de casarse ella se sentó conmigo mi hija mayor ya yo tengo un nieto y mi hija me dijo algo a mí que me sacudió tragué en seco nos sentamos mi hija es muy madura es muy espontánea habla con facilidad tiene facilidad de expresión me dijo papi te quiero compartir algo que será lo que me va a decir me dice papi yo le pedí a Dios me lo dijo hace unos un año y pico yo le pedí a Dios un hombre que fuera como tú cuando me dijo eso me dice papi y Dios ha oído mi oración mi esposo es igualito a ti se parece a ti en muchísimas cosas papi es igualito a ti mi esposa lo sabe y dice papi es igualito a ti se maneja porque yo quiero un hombre que me trate como tú tratas a mi mami así mismo me dijo y cree usted que los hijos no lo están viendo acaso usted cree que los vecinos no lo están viendo los compañeros no lo están viendo si te están viendo porque aunque tú no lo quieras eres un modelo eres un ejemplo que Dios levantó de las cenizas del polvo del pecado del fango del pecado te trasladó a la luz de Cristo te lavó con su sangre y está preparado para llenarte y usarte pero necesita el corazón dispuesto con una conducta afable porque también cuando nos corrigen ay hermanos si los niños hacen berrinches cuando los corrigen imagínese usted los adultos claro yo sé que en ustedes no pasa eso ustedes son muy lindos y ustedes no se enojan si los corrigen yo sé que no ¿verdad? ¿sabe usted? vamos a buscar cuatro textos y vamos a terminar uno para ser ejemplo en conducta lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto no podemos ser abogados de la carne no podemos justificar las malas acciones o buscar un pero no, no, no fallé me equivoqué pido perdón Proverbios 28.13 rapidito por favor para que avancemos Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia diga conmigo hay que confesar y hay que apartarse saber lo que está mal no es suficiente eso es importante después de saber lo que está mal ahora me voy a apartar de lo que está mal en el nombre de Jesús Amén y es posible que usted sepa que hay cosas que no están bien hay relaciones que no están bien todavía hay grietas que hay que cerrar todavía hay cosas que no están bien en relaciones maritales con los hijos con hermanos en el empleo hay relaciones que hay que arreglar y sabemos que no están bien pero amados el abogadito de la carne no defienda la carne crucifíquela segundo tenemos que ser íntegros para con Dios y escudriñar nuestros corazones también el único hombre que conozco en la Biblia que le dio permiso a Dios para que lo escudriñara fue David David era un hombre tan deseoso de hacer la voluntad de Dios que le dijo Señor escudriña mi corazón pero también Jeremías llevó llevó en Lamentaciones capítulo 340 340 de Lamentaciones el profeta cuando escribe el libro dice escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová escudriñémonos autoexaminémonos seamos maduros en decir esto this is not right esto no está bien yo no puedo estar pensando así yo no puedo estar sintiendo así yo no puedo estar actuando así porque porque Cristo vive en mí y este pensamiento no se alinea al de Cristo este carácter no se alinea al de Cristo entonces que debo hacer crucifica a Adán escudriña mírate en el espejo del Espíritu y el Espíritu Santo va a decir hijo tal palabra tal acción tal movimiento tal gesto no es compatible con mi naturaleza eso es carne yo soy Espíritu escudriña tu corazón después que lo escudriña entonces con mansedumbre reconoce que estás mal que necesitas ayuda yo necesito ayuda necesito ayuda recibamos con mansedumbre la palabra de corrección Santiago capítulo 1 versículo 19 21 dice la palabra por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios el 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibí con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas si Dios te está corrigiendo no hagas chupite ¿cuántos saben lo que es chupite? los dominicanos saben lo que es chupite los que no son dominicanos chupite ya viene tengo un hijo espiritual en Ohio que él es uno de los hombres más tiernos que tengo cerca a la distancia y cuando el mensaje es fuerte a mí me maravilla como él reacciona porque es tierno es tierno tierno entonces dice donde está el libro de Mateo y él no sabe todavía buscar en la Biblia pero cuando el mensaje es fuerte ¿sabe como él dice? aprieta papá aprieta papá aprieta papá es verdad si me está viendo en Ohio Dios te bendiga aprieta papá muchas veces eso no es frecuente hermanos cuando la palabra nos confronta nacemos como la viejita conocen la historia de la viejita ¿verdad? ah porque es fácil censurar al que está en conducta equivocada entonces el predicador decía y los que fuman no van para para el cielo se van a perder y los que beben se van a perder y los que se prostituyen se van a perder y las viejitas todos le decían amén 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 dale predicador dale dale entonces el predicador dijo y los que juegan número de lotería también dice la viejita daño el mensaje no le gustó cuatro primera de pedro cinco seis primera de pedro cinco seis dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo Dios da gracia al humilde Dios mira el corazón humilde Dios camina con los humildes Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón hermanos las dos actitudes las dos conductas cuando Saúl fue confrontado justificó su error echándole la culpa al pueblo cuando David fue confrontado por Natán David se tiró al suelo y dijo el pecado hecho locamente delante de Jehová humilde cuatro puntos para que nuestra conducta se alinee no seamos abogados de la carne y juzguiñemos nuestros corazones recibamos con mansedumbre la palabra de corrección y humillémonos ante Dios y quinto termino aquí Hebreos 13 7 Hebreos 13 7 dice libro de Hebreos capítulo 13 espero por mis hermanos allá dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe nosotros tenemos testimonio nosotros tenemos testimonio en nuestro pastor principal en la cabeza y en el equipo pastoral tenemos testimonio hombres de conducta hombres que viven la palabra hombres que aman la palabra y aman las ovejas entonces miremos esa conducta y tomémosla el pastor dice algo que yo a veces bromeando con él dice no me idealicen porque soy hombre igual que cualquiera de ustedes es verdad pero yo le digo al pastor y no se lo digo en broma se lo digo en serio pastor cuando yo sea grande quiero ser como usted porque yo he visto su conducta y si a ustedes les interesa conocer más busquen un mensaje del pastor de los años 97 98 para que vean como el hombre mantiene igualito en aquellos tiempos era mucho más intenso todavía hermanos lo que yo le estoy diciendo no es para emular al hombre es para valorar el depósito de Dios en esa vacía emulemos lo santo lo bueno lo puro lo agradable lo justo lo sabio lo sano lo que edifica lo que glorifica a Dios aleluya yo no se si alguien en esta noche dice yo necesito ayuda hay áreas en mi que necesitan ser modeladas por la palabra por el Espíritu Santo y necesito intervención divina en mi carácter necesito intervención divina en mi conducta me comporto muchas veces como un niño inmaduro cuando ya soy un hombre ayúdanos Señor en el nombre de Jesús levántate de tu asiento y vamos a orar a Dios pidámosle que nos ayude si alguien tiene necesidad de ayuda dígale Señor con su corazón humillado Señor ayúdame 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 muchas veces le hablo mal a mi esposa muchas veces le hablo mal a mis hijos muchas veces me comporto de manera incorrecta indebida actúo de manera temperamental necesito ayuda amados tenemos a donde ir tenemos a donde ir tenemos a quien acudir y Él está dispuesto a ayudarte está dispuesto a intervenir en ti en ese puntito que no has vencido el Señor ya venció por ti entregale a Dios ríndele a Dios vamos a orar Padre amado gracias esta noche Señor ser modelo en conducta Señor es una demanda es un challenge es un reto a todos nosotros Señor hombres simples y mortales a quienes tú has llamado pero Señor tal la instrucción apostólica es que seamos ejemplo queremos tomar la palabra y no la queremos escuchar y que se nos olvide mañana queremos salir de aquí Señor haciendo Señor un gesto de integridad para contigo y diciéndote Señor yo quiero ser un ejemplo en conducta ayúdame Señor ayúdame Señor ayúdame Señor Padre amado en el nombre en el nombre de Jesús comienza conmigo por favor ayúdame y ayuda mis hermanos hacemos la oración de aquel varón de Macedonia que en Pablo vio en visión diciendo pasa por Macedonia y ayúdanos Dios ayúdanos tú eres el modelo perfecto Jesús eres el modelo perfecto Jesús 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 hijo de Dios Jesús hijo de David Jesús Rey Señor ayúdanos queremos ser como tú queremos actuar como tú queremos ser modelos como tú eres nuestro modelo Señor queremos ser estímulo y no tropiezo queremos ser ayuda y no carga queremos ser facilitadores no obstáculos en el nombre de Jesús Señor que podamos salir de este lugar diciendo tengo un reto por delante ser modelo en conducta asumo el reto en el nombre de Jesús dispongo mi corazón el Señor me ayudará iglesia que el Señor te bendiga y te ayude y que desde este día en adelante tú asumas ese reto diario ser un modelo en conducta para la gloria y la honra de aquel que te llamó aquel que te santificó y aquel que sigue obrando en ti Jesús el Hijo de Dios nuestro Señor y Salvador a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén dale aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima y nos despedimos